Octavio Paz y es el único mexicano en haber obtenido el Premio Nobel de Literatura. Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad, Águila o sol, Salamandra, A la orilla del mundo y La centena son solo algunos títulos de su extenso legado que nos continúan emocionando. Todo es presencia. Todos los siglos son este presente. Octavio Paz. Cien años de paz. Octavio Paz. Gracias.